Muy bien, y en este momento lo que vamos a comenzar es hablar, como habíamos dicho, de los gimnasios, instalaciones deportivas. Vamos a empezar saludando. Tenemos aquí, ahora mismo con nosotros, Ángela de Miguel, Paco de la Fuente, Ángel Peña y David García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. A los cuatro. Buenas tardes. Enseguida vamos a ir desarrollando varios puntos, pero el primero en el que quería hacer hincapié es en lo que a lo mejor está cayendo la sociedad, con el hecho de que no puede ir a los gimnasios, el hecho de que no está cogiendo esa frecuencia de hacer deporte, de ponerse manos a la obra, puede ser que ocurra que acabemos llevándonos al sedentarismo. No sé si estos datos los estáis manejando cada uno como propietarios de gimnasios, de lo que está ocurriendo, y Ángela de Miguel, me imagino que como usuaria de gimnasio, también estará viendo que está más complicado el ponerse manos a la obra. David, empezamos por ti, por ejemplo. Muy buenas, Edu. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien dices, son los propios usuarios los que te paran en la calle y te dicen que se están perdiendo la forma física que tenían y eso afecta a la salud, no solo física, sino mental, como bien decías. Entonces, es una cosa que notamos todos, incluso los propios técnicos te lo comentan, o sea, que son los primeros en estar entrenando en sus casas. Como pueden, para una vez, si podemos reiniciar nuestra actividad, pues incorporarse lo mejor posible a su trabajo. Claro, ahora vamos a ir viendo un poco cómo están haciendo los diferentes profesionales, pero también quería preguntarle a Ángel Peña al respecto, por lo mismo, lo que estábamos ahora mismo comentando, lo que es exactamente eso, el sedentarismo que está formando parte desde hace ya varios meses de la vida de todos los usuarios de gimnasios que no pueden hacerlo. ¿No es así? Vamos a poner en pantalla, compañeros, para que se les vea a los cuatro y lo vamos comentando con los cuatro para que no haya problema. Vamos a verlo enseguida. Vale, Ángel, te escuchamos. Buenas tardes, señor. En primer lugar, agradecer al Canal 8 de Valladolid la invitación que nos hacéis para dar un poquito de eco de nuestra problemática como sector. También agradecemos a Ángela de Miguel que nos haya arropado dentro del Cielo de Valladolid en una asociación que acabamos de refundar recientemente, de la que Paco es presidente, y ahora os hablaremos de ella. Respecto a la falta de actividad física que comentabas, tenemos que reseñar un dato que nos da la OMS, no lo dice cualquiera, no lo digo yo. 3,2 millones de personas mueren al año por causas directamente relacionadas con la inactividad física. Esto supone un 6% de las muertes anuales, pero lo vuelvo a repetir, 3,2 millones anuales de personas con nombre y apellidos mueren por inactividad física. Es más, datos que reflejan la importancia de nuestro sector, en el que creo que no le estamos dando todo el valor necesario, sobre todo por parte de nuestros políticos, nos dicen que la inactividad física es la principal causa de un 25% de los cánceres de colon y de mama, se dice pronto. Un 27% de las causas de diabetes y de un 30% de las cardiopatías. Los políticos nos señalan la boca diciendo que los estudios científicos son los que avalan el cierre de los gimnasios. Nosotros tenemos unos estudios igualmente científicos, igual de buenos. Sin ir más lejos, te puedo mencionar a la clínica Mayo, que nos dice que la relación entre actividad física y posibilidad de ingresar en un hospital depende inversamente de la capacidad de actividad física que realice el individuo. ¿Qué nos quiere decir? Que la actividad física es esencial sí o sí, pero no solo como un brindis al sol, como se ha hecho recientemente en el Congreso, cosa que agradecemos, sino que es cierto, que es verdad y los datos lo van a ver. Bueno, vamos a ir hablando de varias circunstancias y varios temas. Por otro lado es la renovación de la Junta Directiva de Apedeva y ahora el presidente es Paco de la Fuente. Paco, bueno... Hola, buenas tardes, Eduardo. ...labor complicada la que adquiere como presidente en un momento en el que se le van a pedir muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, a ver si se encuentran varias soluciones. Paco, antes de ir con lo que viene siendo lo que estábamos hablando, del sedentarismo, de la importancia, sí que me gustaría entender cómo, cómo habéis puesto ese hincapié, cómo os habéis esforzado para hacer este cambio y qué necesidad había. Bueno, evidentemente la necesidad surge de la situación actual. Lo que pretendemos es aunar esfuerzos, juntar fuerzas para sumar entre todos y solicitar o reivindicarnos ante la Administración, en este caso ante la Junta de Castilla y León. Apedeva realmente es una asociación de empresarios locales del sector deportivo que lleva muchos años funcionando, pero que desde hace cuatro o cinco años no estaba prácticamente, estaba sin actividad. La hemos, digamos, refundado, buscamos una nueva Junta Directiva. Y, bueno, nuestra intención no es la de buscar confrontamiento ni enfrentamiento con nadie, es la de aportar, la de sumar, la de dialogar. En definitiva, la de demostrar a la Administración que entendemos, desde nuestro más sincero punto de vista y desde la máxima objetividad, que no somos un problema para la pandemia, que cuando nosotros hemos estado abiertos, el incremento de la incidencia no ha sido causa-efecto. Es decir, y además de todo lo que hablaban antes mis compañeros, tanto David como Ángel, sumando todos los datos, yo creo que la frase es el deporte es salud y con eso se resume prácticamente todo. El deporte es salud física, es salud mental, es socializarse, es coger hábitos deportivos, es coger hábitos sanos y de nutrición también, lógicamente. Hace poco se ha aprobado, la semana pasada, gracias a Coleg, que ha puesto mucho empeño en ello, una propuesta no de ley, es cierto que no es de ley, pero que se declara el deporte como actividad esencial. Sí es cierto que luego el deporte, las transferencias están en las autonomías y al final son los que toman las decisiones. Pero resumiendo, nosotros lo que queremos es hacer ver a la Administración, a quien corresponda de la Administración, que nuestras instalaciones cumplen con todas las normativas, si no, hemos cumplido con todas las restricciones, hemos instalado todo tipo de elementos que se nos han ido indicando y cuando hemos cumplido con toda esa normativa y con todas esas restricciones, ya es el tercer cierre. Imaginaros cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente prácticamente el 100% de las instalaciones, cuando si hacemos un cálculo interanual en un año, vamos a cumplir prácticamente seis meses cerrados, es decir, con facturación cero. Y cuando hemos podido abrir, hemos abierto con un montón de restricciones. La última con un 30% de aforo, un 30% de aforo. Eso, evidentemente, si además nos pones en el punto de mira y generas una sombra de duda sobre las instalaciones deportivas, pues evidentemente no nos está haciendo ningún bien y más bien nos está haciendo muchísimo daño. Paco, dentro de la información que estábamos manejando, hay algo que habéis compartido, que es que los centros deportivos de Valladolid no comprenden que para justificar las medidas restrictivas tomadas en Castilla y León, se aporten datos de Chicago o Nueva York. Sí, bueno, es un artículo de la revista Natura de Estados Unidos, una revista muy prestigiosa, pero es un artículo que está fechado en abril, marzo, creo, es del 2020. Entonces, no entendemos cómo va habiendo estudios objetivos oficiales del Ministerio de Sanidad mucho más actualizados que dicen que la incidencia del COVID en las instalaciones deportivas no supera el 0,30%, no entendemos por qué hacemos referencia a este artículo. Pero es que voy más allá. Este artículo ya estaba publicado cuando se nos permite abrir en junio. Este artículo ya estaba publicado cuando se nos permite abrir en diciembre. Entonces, no sabemos por qué ahora mismo se hace referencia a este artículo. Si es por un tema de los aerosoles, nosotros tenemos obligación durante todo el periodo de estancia en nuestras instalaciones de uso de la mascarilla. Y te garantizo que los usuarios, nuestros abonados, nuestros clientes han asumido esa responsabilidad al 100%. Y, sinceramente, al principio pensábamos que esto de la mascarilla podía suponer un problema. Quizás al principio supuso un problema, pero a corto o medio plazo nos dimos cuenta de que, evidentemente, era un elemento más de seguridad y que lo que aportaba era eso, más seguridad a todos nuestros usuarios para acudir con mayor seguridad, aún si cabe, a nuestras instalaciones. Si a esto le sumas el distanciamiento de un metro y medio o dos metros, el control de aforos, las reservas online, el continuo control de aforos por parte de nuestros monitores y de cumplimiento de las normativas. Y, sobre todo, la enorme responsabilidad, te voy a repetir, la enorme responsabilidad de nuestros usuarios, creo, de verdad, que no somos, además, tenemos renovación de aire en prácticamente todas las instalaciones al 100%. Entonces, es que no, es un poco lo que queremos hacer de la administración. Ángela de Miguel, como presidenta de la COE, no sé si, sé que está en la calle, no sé si nos va a poder escuchar bien. Ángela, ¿nos escucha bien? Sí, os oigo bien, os oigo bien, Eduardo. No sé si me oís bien. Sí. A ver, si me oís bien, perfecto. Por ubicación, no sé, creo que estás en color, ¿no? Estoy en Colón, acabo de bajar del tren. Entonces, me habéis pillado justo llegando de Madrid, que tengo que ir por trabajo, que no podemos ir, pero algunas, por temas de trabajo, nos dejan salir. Le agradecemos que nos atienda también. Bueno, hablando de los centros deportivos, de cómo se va a trabajar, cómo desde la COE se va a apoyar a esta formación, que evidentemente es uno de los más desfavorecidos con lo que está ocurriendo. ¿Cree que va a haber fácil contacto con las autoridades, con la Junta, con Ayuntamiento, para buscar fórmulas en las que los gimnasios no haya... Algunos se van a quedar en el camino, de hecho ya se ha quedado, pero que sean los menos los que se queden en el camino. Bueno, nosotros exactamente igual que estamos haciendo con todos los sectores afectados, creemos y tendemos la mano a las administraciones para buscar medidas que permitan compatibilizar salud y economía. Estamos viendo cómo otras comunidades autónomas lo están haciendo así, eso está permitiendo incluso crear empleo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y vemos cómo los indicadores... El otro día salió un estudio que compartía hostelería que veía que los indicadores eran similares en aquellas comunidades que se habían cerrado la hostelería y en las que no. Con lo cual, al final, incluso la propia consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León en algún momento ha pedido al Estado que valore y determine qué medidas realmente tienen un impacto en la salud o en la subida y bajada de las curvas de contagios y cuáles no, porque tampoco está claro que todas estas medidas tengan ese impacto tan positivo que buscamos. Con lo cual, nosotros tendemos la mano para analizar, para hacer esos análisis y desde luego, como bien nos estaba comentando Paco antes, para hacer ese esfuerzo a todas las empresas para cumplir con las medidas sanitarias y poder estar abiertos respetando y compatibilizando salud y economía, porque realmente creemos que es posible y vemos cómo en otras zonas se está haciendo y de esa manera queremos trabajar con la administración. Y vamos a pelear, contarlo y hacer todo lo posible para que así sea, porque realmente nos preocupan las dos cosas y creemos que se puede trabajar para unir ambos elementos. Esperemos que así sea, que con lo que estamos hablando. Ahora tenemos a los cuatro, estábamos hablando con Ángel, Ángela, David y Paco y sí que me gustaría que, de alguna manera, todos aquellos que se ven representados por esta formación, por esta asociación, que al final es importante, qué mensajes se les puede mandar de una forma breve cada uno, no lo sé si veis que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de cómo está el sector, a pesar de todo lo que habéis estado cerrados, ¿tenéis la esperanza de que de aquí a X tiempo podáis ver indicios de que vuestros negocios no acaben cerrando? Esa esperanza solamente va a existir en la medida que podamos sumar esfuerzos a través de la asociación, precisamente es una de las mejores fórmulas que podemos hacer para hacernos más visibles y, sobre todo, para hacernos más visibles ante la clase política. Para ellos, yo creo que hasta la fecha está demostrado que no somos importantes. Para nuestro vicepresidente seguimos siendo ocio, no salud, ya lo he dicho varias veces. Aprovecho este altavoz que tenemos para pedirle, por favor, una reunión a más a primer con el señor Mañuelco, señor Vigea o la señora Casado. Nos encantaría poder reunirnos con ellos y que nos cuenten de primera mano qué medidas han decidido adoptar, no para darnos subvenciones, no para darnos ayudas, no para ponernos tiritas, sino para indemnizarnos. Exigimos una indemnización. Se nos está privando de nuestra forma de vida, se nos está evitando que podamos continuar con nuestros negocios, entendemos que estamos subjetos a una expropiación. Es fácil disparar con pólvora ajena, que es lo que suelen hacer los políticos. Les pedimos que se pongan en nuestro lugar, que se pongan en nuestro lugar y que piensen cómo van a conseguir canalizar esas indemnizaciones, que no ayudas. Y, por favor, que atiendan nuestras peticiones de reunión con ellos. David. Comparto absolutamente todo lo que ha dicho mi compañero Ángel y es así. O sea, insistimos en eso, en que no son ayudas, debido a que nosotros nos hemos visto metidos en un problema que la Junta especialmente ha creado contra nosotros. Entonces, han sido decisiones claras para ir en contra del sector, está claro, porque quiero insistir en que se nos compara muchos sectores, pero nosotros hemos estado cerrados en nuestras mejores épocas. O sea, es como si los hoteles hubieran cerrado en verano, o como si en las Navidades los bares hubieran estado cerrados. Entonces, ha sido abrir para perder dinero o devolver dinero a clientes. Entonces, ese daño que han causado, de alguna manera, lo tienen que reparar. Y hasta el momento, y todo lo que han hecho ha sido derivar el problema a gobierno, a otros sectores, a eludir responsabilidades. Paco. Sí, como decía a mis compañeros, totalmente de acuerdo con ellos. No necesitamos subvenciones. Ahora mismo necesitamos ayudas directas, porque la situación del sector es crítica, es muy complicada. Y yo le diría a todos los políticos que toman decisiones en este ámbito que detrás de cada pequeño centro deportivo, gran centro deportivo, hay mucho esfuerzo. Hay empresarios que han apostado muy fuerte, que nos estamos endeudando al máximo y que estamos necesitando mantener adelante nuestras empresas. Y detrás hay muchos trabajadores y muchas familias. Nosotros tenemos mucha responsabilidad desde cara a la Administración y a nuestros señores, pero también tenemos como empresas nuestros derechos. Y para eso, la Administración no lo tiene en cuenta. Y estamos tan convencidos, por último, de que tenemos instalaciones seguras que todos nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a cualquier inspección, a cualquier revisión, a cualquier persona de la Administración que quiera venir a visitar nuestras instalaciones para convencerles de que somos espacios seguros y que no somos el problema, sino que podemos formar parte de la solución, hablándolo, dialogándolo y no imponiendo cierres como se nos está haciendo ahora mismo. Y vuelvo a insistir, la causa de efecto no son los datos. El 11 de diciembre teníamos unos datos, los teníamos por aquí, de una incidencia de 240 o 250 y después de abrir, el 30 de diciembre habíamos bajado a 100 y pico, 20 días después. Por lo tanto, la causa de efecto no es la que se nos dice. De hecho, se recalca aquí que el sector deportivo acumula únicamente el 0,06% del total de casos detectados desde el inicio de la pandemia. Para concluir, aquí tenía un dato muy interesante que seguramente es revelador. La hospitalización en pacientes con COVID-19 es un 34% menor en personas activas físicamente que en las que no lo son, que son sedentarias. Este dato también hace que nos pongamos, bueno, que pongamos el foco en esto y que también preguntar. Seguramente estaréis en contacto con vuestros usuarios de los diferentes gimnasios que siguen haciendo ejercicio o han parado o están buscándose maneras o hacéis el tema online. No lo sé si estáis dando clases online o lo habéis parado todo por completo. ¿Cómo está? Brevemente porque tenemos ya que ir concluyendo. Empezamos por Ángel. Ángela. No, perdón, Ángel, Ángel. Bueno, en mi caso nosotros sí que empezamos durante el primer cierre de marzo sí que empezamos todos los entregadores a hacer clases online totalmente gratuitas para nuestros usuarios y tengo que reconocer que con los segundos cierres ya de diciembre como que nos hemos quedado un poco sin ganas. nos hemos no sé que Desanimado, ¿no? Desanimado por la ciencia. Esa es la palabra. Nos hemos desanimado. Sí, bien es cierto que tampoco pensábamos que el cierre iba a durar tanto y que iba a ser reiterado. Normal, normal. Entonces, yo creo que bueno, tengo datos de que el 14% de los usuarios de actividad física no ya de gimnasios de actividad física han dejado de realizar esta actividad física durante los cierres. Un 14% desde que tenemos COVID y eso también supone más gasto para la administración más gasto en sanitario puesto que el deporte lo que hace y la actividad física es incluso ahorrar esos gastos a la administración y no solo ahorrar dinero que estamos alocados en 2.000 millones de pesetas en España al año los gastos derivados de la actividad física sino que ahorra también camas que quedan libres para el resto de pacientes de otras patologías. ¿David? Sí, Edu. A ver, yo creo que el desánimo ha sido generalizado por parte de todos los clientes al final al que le gusta la educación la actividad física sí que procura hacer deporte y cuidarse y hacerlo como puede en casa en la calle pero está claro que es un hándicap terrible tener las instalaciones cerradas debido a que había mucha gente que se animaban entre ellos quedaban en grupo se conocían y hacían actividad de forma de forma grupal en nuestras instalaciones y eso pues se ha cortado y muchos de ellos te dicen que lo han dejado y que esperan retomarlo una vez abramos las puertas. Paco Rápidamente yo creo que son cosas diferentes el primer cierre fue un confinamiento total prácticamente gran parte de la población estábamos en casa confinados y evidentemente eso podía promover el deporte online lo segundo y el tercer cierre que es una de las cosas que no comprendemos prácticamente la ciudad tiene una actividad normal salvo dos o tres sectores que nos hemos visto abocados al cierre pero tú sales a la calle la actividad es normal te encuentras con los usuarios con los abonados con los amigos que van a tu instalación y lo que te dicen es que bueno pues que salen a andar un poco salen a correr pero que están desosos de volver a la piscina de volver al espado de volver a hacer cualquier tipo de actividad colectiva o jugar al pádel lo que sea pero yo creo que son cierres diferentes el primer cierre de tres meses y medio fue un confinamiento donde la gente estábamos obligados a estar precisamente en casa y ahí sí que hubo un aumento importante nosotros estuvimos dando clases online pero como comentaban Ángel y David el segundo y el tercer cierre quizás haya habido un poco más de desidio un poco más de dejadez y no lo hemos hecho tampoco es algo que nos estén demandando por eso te digo que quizás hasta los propios ciudadanos los propios usuarios es algo que ya no lo ven como algo esencial sino lo que ven esencial es ir a la instalación de la productividad abrir, abrir bueno Ángela como usuaria ¿qué estamos haciendo? no sé si hemos cambiado los hábitos seguimos haciendo hemos dejado de hacer ejercicio se hace mucho menos la verdad porque te complican la vida y al final tú tienes tus rutinas yo creo que además es importante sobre todo porque en este momento que estamos viviendo todos que es un momento duro que es triste para todos que hay mucha gente pasándolo muy mal y ya no solamente por la salud física sino por la salud mental estamos viendo como están aumentando las depresiones están aumentando los suicidios están aumentando datos preocupantes también para la salud mental y el deporte es salud con lo cual yo creo que hay que facilitar a las personas sus rutinas esos entrenadores que claro no es lo mismo hacer deporte tú solo o salir a correr o salir tú solo que salir con un entrenador que te mantiene tu forma que te va a dar unos parámetros y demás y yo creo que eso es fundamental porque yo creo que lo necesitamos todos y que además es bueno para tener esa salud fuerte para evitar efectivamente si nos contagiamos o tenemos cualquier otro tipo de enfermedad pues o no contagiarnos o por lo menos sobrellevarla mejor porque cuando en sana en cuerpo es sano que se dice pues hay que cuidar todas esas cosas por supuesto que sí muchísimas gracias a los cuatro por haber participado en nuestro programa por habernos dado una visión general de cuál es la situación de los gimnasios en este momento mucho ánimo y esperamos que los datos según van y lo que parece que va a ser una realidad es que dentro de 15 días pueda ser pueda ser que se abran los gimnasios y luego veamos cómo se puede ir reparando el daño así que y que después creemos que sea antes Edu de verdad porque es que 15 días parece que es poco pero para alguien que lleva ya tantos meses cerrados es muchísimo drama y muchos no van a salir no van a poder aguantar así que sí que queremos hacer saneamiento para ver si puede ser cuanto antes más y luego me imagino poniéndose la piel de aquellas personas que tienen su gimnasio que lo tienen cerrado hay muchas cosas que están viendo en general que tampoco ayudan porque hay medidas que a lo mejor crean un poco de controversia hay cosas que se están haciendo que no son del todo correctas y el foco se está poniendo en algunos sectores muchísimas gracias a los cuatro y mucho ánimo gracias muchas gracias vamos a continuar y